Música Bueno amigos parrilleros, ya tenemos las costillitas limpias Si quieres ver como se limpian las costillitas Tenemos el video acá arriba, de la Paco a la Ritz Bueno, para esta costillita vamos a utilizar Sal Ponerlo en un envase, azúcar morena Poner cayen Comino Paprika Ponemos jengibre Y ajo en polvo Para que se nos haga más fácil Ponemos un poquito de mostaza A la Ritz Para que salgiera más fácil el Rop Música Ahora le ponemos el Rop Lo ponemos bien Los sabores Está bien pegado con la mostaza Así deben quedar Volvemos mañana Bienvenidos a Dream and Grill Su canal de asados y bebidas Hoy venimos con una receta exclusiva del canal Exclusiva Unas costillas con jengibre Mi familia me dice que le encanta Espero que a ustedes también le guste Y a Alfredo la vamos a comer con qué? La vamos a acompañar con un cóctel de jengibre Y el Moscú Mule Ese jengibre va a matar Todos esos virus que nos aquejan Y demás Vamos a aprovechar todo esto En la raíz Esta del jengibre Y hoy tenemos una receta exclusiva Que Ricky va a compartir Así que acompáñanos Seguimos Bueno amigos Ahora vamos con el cóctel de la semana Y el cóctel Se llama Moscú Mule Lo vamos a hacer un cóctel Bastante rápido Fácil Refrescante Y con jengibre Porque hoy es el día Aunque ahora no es el día de jengibre Porque esto lo vamos a hacer Con el viejo de la costilla Y el Moscú Mule Para esto Lo que vamos a hacer primero Vamos a cortar el limón Puedo utilizar un limón nacional Tiene un inconveniente De verdad Vamos a hacerlo en rodajas pequeñas Así para decoración Vamos a cortar estas primero Cortar en la mitad Para integrarlo en el vaso Siguiente Lo que vamos a hacer Vamos a vertirle Dos onzas De vodka En estos vasos bien pifiosos De cobre y demás Vamos a probar esto Acá Luego que tenemos Las dos onzas Lo que vamos a hacer Es que vamos a rellenar Con hielo Acá viene una La alta principal Es una cerveza De jengibre Que el lío Conseguir esta mujer Pero bueno Vamos a disfrutar El día de hoy Vamos a abrirla Vamos a vertirle también A la cerveza Unas dos onzas Por último Muy importante El limón Con cuidadito Nada más El limón aquí Enambulado Sé que les va a gustar Esta receta Y ya para decoración Le colocamos aquí Esta hierbabuena Aumenta En la parte superior Vamos a cortar también aquí Para la decoración Del vaso Integramos un poquito Los sabores No los revolvemos Si no nada más Los integramos Y listo Tenemos el Mosque Mule Así es que bueno Disfrútenlo ustedes En su casa Bueno amigos Ahora vamos a disfrutar Este trago Kevin A que le hicimos uno A Kevin Acá Eso Talicitulo grande Alfredo Vamos a disfrutar De trago Que riquita y trigo ¿Qué sabe esto? Así que bueno De verdad que está Súper refrescante Este trago Es la palabra Es tranquilo Refrescante Mira que cae Espectacular Se siente bien El vodka Se siente apenita Y el sabor De la cerveza De jengibre Me sabe mucho A jengiret Yo lo siento Un poco A jengibre Siento el huequecito De limón Sigue poca Inclusive Siento el olor Del vaso También Así que bueno Gente Se lo recomiendo Esto fue Mosque Mule Así que disfrutenlo Bueno amigos Ahora vamos a Presender el carbón Y quiero acompañar Siempre Carbonoso Recuerda Carbonoso Carbón natural De rápido Encendido En 5 minutos Yo estoy disfrutando De mi Mosque Mule Y acá riquita Esto Que está Candela Aquí tenemos Acuérdense Siempre buscarle Su tienda De conveniencia Carbonoso Supermercado Y demás Y Ricky El del osito Blanco Ya saben Bueno amigos Vamos con los saludos De la semana El primero de ellos Para mi abuela Virgie La gran internacional Virgie De la receta Y de todo Está cumpliendo El 20 de febrero 88 años Así que Saludos abuela Felicidades Feliz cumpleaños Virgie Y ahora Otro saludo Para Boris Y no Que es un nuevo Suscriptor Saludos Un saludo Muy especial A una persona Que forma parte De esta familia Bueno Son parte De esta familia La familia Carbonoso La señora Iluminada Y el señor Julio Están de aniversario En este mes de febrero Así que Saludos Feliz aniversario Y otro saludo Para Gerson Rodrigo Que dice 10 de 10 Para la receta Del salmón Saludos Gracias Gerson Eso es lo que se busca Así que bueno Eso fue todo Por esta semana Los saludos Recuerda siempre Suscribirte Y dar tu comentario Saludos Después de 24 horas Viene la costillita Alfredo Bueno Se ve espectacular El rubio Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a hacerle Una cama Con papel aluminio Como el video anterior De la costilla Que hicimos Vamos a hacer El mismo proceso Esa vez No se si se acuerda Lo voy a dejar El video ahí arriba Pero se acuerda Ricky En que asador Lo hicimos En el asador De Charboil Charboil De gas Ahora vamos a hacerlo En carbón Para que tenga Dos funciones Distintas De como trabajar Entonces Lo que vamos a hacer Vamos a hacer Una cama De papel aluminio Doble Ahora para que Nuestras costillas No estén secas Las sacamos Vamos a poner Un poquito de jugo De naranja No mucho Y para que tomen Ese color Ese olor Más que todo Jengibre Con tres En cada pedazo Está bien Para el dolor Y por último Le colocamos El termómetro Lo colocamos bien Y cerramos Cerramos bien Y entonces Los siguientes Vamos para La parrilla Siga Acompáñanos Ya todo bien Cerrado Vamos a ponerla Y ponemos El termómetro Estamos en el termómetro 170 Los grados Que estamos buscando De la carne Así que Continuamos Vamos a hacer Nuestro barbecue De jengibre Vamos a echar Media taza Derrapadura Y el mismo Caramelo La mismo caramelo Que tira el jengibre La vamos a usar Como si fuera Un aceite Siguiente Echar azúcar Vamos a darle sal La sal Para activar Estos sabores Bueno amigos Venimos con la parte Dos Ahora venimos Con la licuadora Lo que hicimos En el asador Vamos a echarle Los otros ingredientes A ponerle Los otros ingredientes Al alfredo Esa espesa Está bien caliente Puro hierro Ahora echamos Media taza De jengibre Tres dientes De ajo Limón Dos limones Estos limones Están medio chiquitos Depende del jugo Cuanto tenga Yo le pongo Dos cucharaditas De canela Este es el toque Si debe caer Su salsita Le va a arrojar Bueno gente Llegamos a la temperatura ¿Verdad? Ya vamos a retirar Entonces la costilla Vamos a desconectar Esto acá Esto se va a hacer Loco Lo vimos En esta costilla Están ready En la cocción Lo que no hace falta Nada más Es el tema De dorarlas De dorarlas Mira el huesito Se le salió Acá Ya estamos ready Ya Ricky me ayuda Desconecte al termómetro Porfa Ricky Que me quede Media viuda Entonces lo que vamos a hacer Es que vamos a poner La costilla Directo a las brasas Ahora Para comenzar El proceso De cocción Entonces Vamos a retirarla Con cuidado No lo agarras 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 Acá Vamos a botar un poquito El jugo Sí Esto es el jugo Ya está húmeda Adentro Esto es lo importante Bien hecho Bien caliente El aluminio Vamos a colocarla acá Yo no me ríjito Eso Ahí Esto ya Aquí lo que vamos a hacer Nada más Es dorar Mucho cuidado Y después de esto Vamos a humectar Con la salsa barbecue Así que Lo hicimos previamente Lo siguiente Vamos a barnizarla Con la salsa barbecue Que hicimos hace un momento Vamos a ser bien generosos Con esta salsa No sabe boita Alfredo No sabe boita Mira como se nos avivó El carbonoso Esto es una locura El carbonoso Aquí Lo que nos hace falta Es carne Ahora vamos a poner Una cosa más Para complementar Un chorísimo Una cosa Una cosa ahí Usted sabe No Vamos a barnizar Todo esto Vamos a cerrarlo Enrique Ayúdame Ahí vamos a voltear Las costillas Por favor Las costillas están ready Lo que estamos haciendo Es que Empieza Empieza Ready Caramelizamos Esta costilla Ustedes vieron esto Qué bien Hace el acercamiento Qué delicia Loco Vamos entonces A sacarla Aquí Alfredo Para ver qué es Lo que es Ay Que pasó Alfredo Vamos a ponerla acá Y vamos entonces A degustar Esta delicia Vamos al choricito Para los comensales Que están aquí Y ahora vamos a Dar la vuelta Bueno amigos Parrilleros Venimos con la parte Favorita amigo Del video Venimos con la costillita Aparte de mi sombra ¿Ves qué es lo que es? Vamos a cortar esto Esta delicia Mira El sabor Mira como está esta carne Aquí Qué delicia Vamos a cortar esto acá Para degustar Esta costilla Bueno Bueno Que viene más rico Un picantito Un dulce Esto es lo que a mí me gusta La verdad Fue el picante Y el dulce Y el poquito de ácido Que le da el limón El picante te lo dio Es espectacular Bueno amigos Adán esta receta En su casa Está muy rica Muy fácil de hacer Solamente que iba Como dos días En hacerla Y como tres procedimientos Pero Haga la en su casa No va a defraudar Toda mi familia Te digo la verdad Tú puedes hacer Una costilla Ey Y una salva Recuerda Pero mira Haz esta receta Por lo menos Te lo estamos compartiendo Para que disfruten Bueno gente Esto ha sido todo Por la semana De Drink and Grill Vinimos con la costilla Con la receta De Ricky La costilla Al jengibre Con salsa De jengibre Barbecue Y lo acompañamos Con el mosquillo Mule Así que bueno Bueno amigos Recuerden suscribirse Comenten Comparten el video Y lo más importante Manden sus saludos Esto ha sido todo Por Drink and Grill Saludos Toch 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 Gracias.